Música Mira gente para los reposados, vengo con una receta para estos días que está haciendo frío. Vamos a hacer unos fideos en la cazuela con mejillones, hoy con producto congelado, con mejillones, pescado blanco, no sé qué tipo de pescado es este, mirad. ¿Veis? Alaska, me imagino que estos son filetes, no sé, bueno, son 400 gramos si no me equivoco. No estoy viendo. Ah, sí, mirad. Cada uno, cada filetito de estos son 100 gramos. Entonces, 400 gramos. Y de mejillones creo que habré puesto, no sé, medio kilo más o menos. Tengo un poquito más por aquí, eh. Quizás luego le echo más. Tengo por aquí cuatro tomates, uno muy grande y tres pequeños, sería como tres tomates medianos. Tengo fideuá, tengo puerro, que lo tengo congelado, tengo cebolla, tengo tomate concentrado. Y voy a utilizar pimienta y un poquito de púrcuma. Nada más. Están dos cosas. Y aceite de oliva, que lo tengo congelado. Vamos a ver cómo hacemos para sacarlo. Pues esto es muy fácil, eh. Esto no tiene nada de complicación. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a echarle por aquí, gente más hermosa, un buen chorro de aceite de oliva. Vamos a poner primero los cueros para que vayan soltando agua. Voy a subir el fuego al máximo, eh. Luego todo esto lo vamos a triturar, eh. No lo vamos a dejar entero. Le voy a ayudar un poquito con sal para que se deshidrate antes. Vamos por aquí. Esto nada, en media hora tenemos esto listo. Lo voy a tapar para que coja temperatura antes. Lo vamos moviendo. Y estos rollitos, todavía no, le falta un poco. Una vez que se van descongelando, le apretamos un poquito así, para que se vayan abriendo. Y nos aseguremos de que está todo bien cocido, eh. Bueno, se lo voy a dejar nada un par de minutos más. Y ya le pondré la cebolla. Mirad, ahora sí. Como lo tenemos así. Es que está todo bien suelto. Le voy a echar la cebolla. Aunque es que es ingrande, eh. No pasa nada. Le voy a dejar nada un par de minutitos. También a fuego fuerte. Tapado. Y en dos minutitos volvemos. Le voy a echar ya el tomate. Que lo he troceado. Y vamos a dejar hasta que el tomate se disuelva completamente y lo trituramos. Mirad. Voy a bajar un poco el fuego. Para sacarlo. Le he puesto un poquito de agua, eh. Pero muy poquito. Como yo que sé, medio vaso. Para que ayude a que se cocine antes. Y lo voy a poner todo aquí. Para que sea más fácil de triturarlo. Esto ya huele muy bien, eh. Solo esto así. Estos sofritos así. El sofrito con puerro. Siempre sale rico. A ver si no lo vamos a llenar mucho. Y luego no lo vamos a poder triturar. Ya me estoy medio repintiendo. A ver. Ahora. Ah, pues sí. Me da que es mucho. Y creo que no se lo voy a poner todo, eh. A ver. Así. Si queda algún trocito por aquí no pasa nada, eh. Ahí se queda mucho, mucho así. Pues es como esto pequeñito no pasa nada. A ver. Es que me da cosa de ponerlo todo. Y que quede demasiado espeso. A ver. Luego qué bien que queda esto, eh. Voy a echar el tomate concentrado. Lo tengo por aquí. Bueno, le pongo ya la cúrcuma. Que le dé un buen color. Le pongo también la pimienta. Y le voy a poner el tomate concentrado. Un poquito más. Como una cucharadita pequeña llena, eh. Así. ¿Veis? Le voy a poner un poquito más de esto. ¿Veis? He dejado como esto. Lo voy a guardar y lo voy a congelar para la próxima. Lo diluimos de esta manera. Que no quede nada de tomate así gordo. Y esto... Esto va a quedar buenísimo. Ya veréis. Esto ya lo tendríamos preparado para ir poniendo los fideos y el pescado. Veis, pero como el pescado se cuece rápido... El pescado no tanto, pero los mejillones sí. Voy a probar cómo está esto de sal. Muy soso. Mucho. Voy a ponerle más sal. ¿Cuánto más es más sal? Tengo esto hirviendo bien. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner ya el marisco y cuando esté casi hecho, lo voy a retirar. ¿Sabéis por qué? Porque tengo que salir... Y... Y no quiero que me pille el todo. Prefiero dejar el marisco este ya... El pescado este, los mejillones listos. Y lo retiro para luego, cuando venga a casa, directamente le pongo el... Los fideos. El último minuto dejo. Le pongo el... Esto que ya estará cocido. El pescado y los mejillones. Y ya estaremos. ¿Veis? Lo dejo nada. Cinco minutos. Todavía está un poquito congelado. Y ya está. Lo voy a ir retirando. Me falta todavía un poquito. Tengo más mejillones por ahí. Veo que se ha quedado un poco corto de mejillones. Así que creo... Que voy a coger un poquito de caldo de aquí. O se lo voy... Voy a ponerlos ahora en un momento. Y así pongo todos los mejillones que hay. ¿Veis? Ya luego esto será solo ponerle los fideos. Y cuando estén los fideos completamente cocidos, o cuando le quede un minuto dejo a los fideos, le agregamos esto. Y tenemos aquí un plato para el frío. Absolutamente delicioso. Tema de hermosa, disculpad. Hoy hemos tenido un día de locos. Y voy a terminar la fideua. Ahora, a las 8. A las 8. Casi a las 9 de la noche. Pero bueno, mira. Tengo por aquí agua. Que he puesto a hervir. Porque los quiero un poquito caldositos. Y me da que... Con este caldo que ha quedado, no será suficiente. Voy a coger un vaso para medir. ¿Cuánto más o menos es que? Digo, el vaso. Pero yo luego hago lo que me da la gana. Pero bueno. Vale. Vamos a poner uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo voy a poner seis, ¿eh? Vale, siete. Ha subido poco. Vale, un poquito más. Es que no sé cocinar poco. Ya está, ahora sí. Mucho. He puesto mucho. Es que no sé cocinar poco. ¿Ves? Ya sabéis. El primer caldo que absorba los fideos, el arroz, la patata, lo que estéis cocinando. Que sea el caldo concentrado. Voy a probar cómo está. Que se habían caído por aquí un par. Voy a retirar esto de aquí. Ahora lo voy a mover primero. Voy a mover primero. Que hierva todo bien. Pero ya huele, huele a concentrado, ¿eh? Voy a probar. A ver cómo está. Está buenísimo. Tengo por aquí el pescado con los mejillones tapadito. Lo voy a dejar hervir primero aquí cinco minutos. A fuego fuerte. Y ya le echo más agua. Mirad. Está crudo. Tiene buena pinta. ¿Veis? Una vez que ha absorbido este caldo tan rico y tan potente, ahora es momento de echarle más agua. Y ya ahora, como lo queráis, si os gusta muy caldoso, os le ponéis mucho. Y si os gusta poco caldoso, le ponéis menos. Pero te voy a poner un poquito más aquí. Por si me hace falta. Aunque creo que con esta cantidad, yo creo que ya voy bien, ¿eh? Parece que he echado mucho, pero es que hay mucha pasta. Aquí habrá unos 750 gramos, ¿eh? Más o menos. ¿Veis? Esto ahora... Es que no sé cuánto tarda en cocerse esta pasta. No he visto el paquete. Creo que eran 11 minutos por ahí. Cuando lleve, lleve aquí, yo qué sé. 8, 8 o 9. Le echo encima los mejillones y el pescado. Dejamos hervir los últimos 2 minutos y apagamos. ¿Veis visto? Ahora sí. Es en este punto. Y ya empieza a absorber. Le vamos a poner el pescado. Ya está casi, ¿eh? Le quedamos un poquito. Y esto lo tendría que haber calentado. Porque está bastante frío. Y va a hacer... Voy a coger otro... Otra cuchara. ¿Veis? Ahora sí. Le estamos dando la alegría. Esto es la alegría. ¿Veis? Ahora lo voy a dejar a fuego lento, ¿eh? Bueno, primero que hierva. ¿Veis? Porque como estaba esto frío, ha enfriado todo la olla. ¿Veis? Como ha dejado de hervir. Pues ahora esto lo voy a dejar durante nada. Que hierva. Y cuando empiece a hervir, 2 minutos y apago. Le voy a echar un poquito más, ¿eh? ¿Viste que se ha quedado un poquito corto? Pues nada, solo un poquito así. Ahora lo voy a subir. Y que hierva. Y esto estará muy, muy bueno. Buenísimo. Y mirad, gente más hermosa, ya por aquí empezó a venir la familia. Y empezaron los ruidos. Pero bueno, quería compartir con vosotros esta receta salvavidas. Receta de cuesta de enero. Que ya estamos ya a punto, a punto, a punto de superar el enero. Para abrazar el febrero. Que sigue haciendo frío. Y esta receta nos puede ir muy bien. Así que nada, gente más hermosa. Nosotros lo vamos a servir en este plato grande. Este tipo de comidas nos gusta mucho servirlo en comunidad. Así que nada, gente más hermosa. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, gente más hermosa. Assalamualaikum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!